Bueno, señores, bienvenidos a Seychelles. Hemos tardado un poquito en hacer el vídeo. Nos estábamos aclimatando un poco, sobre todo al tiempo, a la humedad, a conducir por la derecha, como estoy conduciendo ahora, que la verdad es que no voy a comer todos los bordillos, ya lo veo, ya lo estoy viendo. Bienvenidos a Victoria. Bueno, la verdad es que nos ha salido un día un poco regular, nos ha caído una tormenta tropical y nos hemos venido al centro de Victoria para, bueno, primero de todo, cambiar un poco de dinero y para hacer un recorrido turístico por las partes más importantes. ¿Cómo puede ser la Torre Reloj, que fue erigida en 1903 para conmemorar la emancipación de la isla de las Islas Mauricio y el adentramiento y la inclusión dentro de la corona británica en 1903? También, si podéis ver, también la parte de arriba, el día que nos ha salido tan malo, pero todas las montañas cubiertas por la niebla, todas las nubes bajas que van a hacer, van a desaparecer dentro de las pocas horas y nos vamos a poder ir a la playa. Esperemos que sí. Hola, desde el Mercado de Victoria, en Seychelles, estamos en el corazón de la ciudad, prácticamente, donde realmente podemos distinguir y disfrutar de la riqueza, de los productos agrícolas que tenemos aquí, hay un montón de verduras, si vemos un poquito por aquí tenemos también especias, como el azafrán. Pues sí, señores, este es el tiempo tan acogedor que nos ha dado la bienvenida a Mahé. Estamos en la playa de Bovalón, es una de las más conocidas. Mira, con lo que cae, con lo que cae, mira. La verdad es que la temperatura del agua está muy buena para meterse, pero yo estoy aquí sopada y la verdad es que no me apetece nada. Me voy a esperar a que salga el sol, que esperemos que los cinco días que vamos a estar salga y os podamos enseñar estas playas con el agua turquesa, como en las costales, que es lo que estamos buscando. Bueno, nada, hay un clip cortito para hacer un poco el pago y que veréis las pintas que llevo en la playa. Como es, pues no es una inundaria muy normal. Rafa ha sido el único valiente que se ha quedado bañado. Pero bueno, nada, va a hacer la gracia. Un besito. Un besito. Y por fin ha salido el sol y tenemos un color de mar que, bueno, esto es un paraíso. Estamos en la playa, en frente del hotel del Banyan 3D Seychelles, en la parte suroeste de la isla. Una de las playas más paradisíacas y también más salvajes, porque como podemos ver hay bastante marea, pero aún así se puede bañar muy bien, el agua es muy transparente. Y bueno, es que estamos emocionados de tener por fin un día un poquito de playa, con sol, con calor y con esta luz tan, tan magnífica. Aquí tenemos a las famosas tortugas de Seychelles. Son el animal más representativo de la isla. Es una especie que además está protegida. Parece ser que, bueno, debido a todo el desarrollo urbano que ha habido en la isla, que de momento no es muy exagerado, pero sí que lógicamente afecta a todas las especies animales que hay, y pues es un animal que está muy protegido. Y hemos intentado verlas en libertad, porque ahora es la época en la que incuban sus huevos y los entierran en las playas, pero la verdad es que no hemos encontrado ninguno. Estas son tortugas que hay aquí dentro del hotel. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al restaurante Cas Creol. Es un restaurante que nos han recomendado en el hotel, pero sobre todo por gente nativa, no por gente turista donde hay muchos turistas. Estamos en medio de la playa. Pisando la arena. Pisando la arena. De hecho, el agua está justo ahí, a 5 metros. Y os quería comentar un poco la gastronomía que tiene la Seychelles, aprovechando este medio. Pero los principales productos de Seychelles se basan en pescado, pescado, pescado y más pescado, y fruta. Mucha fruta que sobre todo es lo que producen. El tema de salir a cenar, de poder disfrutar de restaurantes de la zona, no es muy económico. ¿Por qué? Porque tienen que importar la mayoría de productos, pero el pescado es fascinante. Sobre todo lo hacen hervido, lo hacen al grill, como puede ser la grupa, como es el burguás, que no hemos conocido tampoco en traducciones al español, pero... ¿Y el tema de la bebida? ¿Enseña a la cámara lo que estamos bebiendo esta noche? Recomendamos principalmente la Seychelles, que es la cerveza típica de aquí, una cerveza clara, rubia, espectacular, muy suavecita, y entra perfecto con la pizza que nos vamos a comer ahora. ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! Nos hemos subido hasta uno de los parques naturales, de Seychelles para enseñaros que Seychelles, no solo playa, mar y costas bonitas, sino también tiene una naturaleza muy rica, y unos bosques muy frondosos y muy bonitos de ver. Estamos en Mor Seychellois, espero haberlo pronunciado bien, que es un poco difícil. Es uno de los parques naturales situados en el centro de la isla de Mahé, y tenemos desde aquí unas vistas panorámicas muy bonitas. Bueno, al mismo tiempo que está nublado y la verdad es que no se percibe como se percibiría en un día de sol, pero justo ahí delante tenemos el parque en... Sant'Anne. Sant'Anne. Que la verdad es que merece un día de excursión en barco para hacer snorkel, para bucear, para visitar las playas, y en estos momentos nos encontramos justo dentro del parque natural en el que estamos, en la Tea Factory. Es uno de los centros de producción de té de la isla, en el cual se puede hacer también una visita para ver cómo se produce el té. El otro día cuando grabamos el pequeño vídeo desde el mercado de Victoria, nos olvidamos comentaros que Victoria es una de las capitales más pequeñas del mundo, y es la única ciudad que hay entre 315 islas que forman el archipiélago o el conjunto de islas de Seychelles. Bueno, y hoy paseando por la ciudad nos hemos encontrado con esta curiosidad que tenemos detrás nuestro, es un pequeño templo budista dedicado al dios de la seguridad y la prosperidad, y como veis, pues tiene unos colores muy bonitos y muy llamativos, y además llama mucho la atención que en un sitio tan pequeño se unan tantas religiones de distintas procedencias. Estos son todos los trozos de coral. Es que ha caído la corriente hasta la orilla. Aquí. Yo la verdad es que nunca había visto tanto coral. Punto. Porque justo aquí, en la playa de Belasa, que es donde estamos ahora, ahí donde rompe la ola, hay toda una barrera de coral que separa la parte un poco más tranquila de la bahía del fondo, que es un poco más movido, y nos han dicho que además hay tiburones. Nosotros hemos estado haciendo kayaking por ahí esta mañana y hemos visto, bueno, un acuario en vivo totalmente, con peces de colores, con coral. Lástima que no tenemos cámara acuática. Así que para el próximo viaje a ver si nos hacemos con una fundita. Volvemos a casa, ¿no? Volvemos a casita. Hemos acabado lo bueno. Ha sido una semana muy buena. Una semana de mucho descanso. Hemos conocido una isla maravillosa. Lástima que parte de los días el tiempo no ha estado bien, pero hemos aprovechado para descansar, para hacer deporte, para comer muy bien. Así que unas vacaciones maravillosas. Hasta la próxima. Partimos rumbo a Etiopía. Siguiente parada. Nos quedan nueve horas. Nueve horas más de vuelo hasta Milán. Y como no nos atrevemos a comer nada en Etiopía, pues nos hemos venido con nuestros sandwichitos, nuestras galletitas saladas que hemos comprado en el supermercado allí. Y los plátanos, por supuesto. Y los plátanitos estos tan monos. Son monedas. ¡Gracias!